Voy por la calle en la mano caminando con mi amor Y voy recortando cosas serias que no pueden suceder Pues ya me preguntan y hasta cuándo nos iremos a alcanzar Y yo les contesto que soy pobre, que no tiene que esperar No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para dar Si así tú me quieres, te puedo querer, pero si no puedes, ni modo que hacer No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para dar Si así tú me quieres, te puedo querer, pero si no puedes, ni modo que hacer Yo sé que a mi lado tú te sientes, pero mucho, muy feliz Dicen que yo digo que soy pobre, no vuelves a sonreír Que va, yo quisiera tener todo y ponerlo a tus pies Pero nací pobre y es por eso que no me puedes querer No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para dar Si así tú me quieres, te puedo querer, pero si no puedes, ni modo que hacer No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para dar Si así tú me quieres, te puedo querer, pero si no puedes, ni modo que hacer No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para dar Si así tú me quieres, te puedo querer, pero si no puedes, ni modo que hacer ¡Gracias!